Lo tremendo de todo esto es que Dios sabe quién soy, cómo soy y en dónde estoy. ¿Quién soy? Dice la Biblia que Él nos formó y nos conoce de nuestras entrañas. Desde que nacimos, desde antes de la fundación del mundo, nos conoce Dios. Imagínate tú qué puede saber Dios de ti si tú necesitas algo de Él y hasta qué punto de vista Él te puede resolver el asunto. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita para mayores notificaciones. Y recuerda, estamos leyendo el libro de Éxodo, capítulo 6, y vamos a la disertación. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. No, porque con mano fuerte lo dejará, los dejará ir y con mano fuerte lo echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán. La tierra en que fueron forasteros y en las cuales habitaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios. Y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré en su servidumbre y os redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad yo Jehová. Y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de dura sed. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla Faraón, rey de Egipto. Que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová. He aquí yo, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló Moisés y Aarón y les digo mandamiento para los hijos de Israel. Y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y estos son los jefes de las familias de los padres, los hijos de Rubén. Los primogénitos de Israel. Anok, Falú, Elzo, Carmen. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón. Gemuel, Jamín, Joá, Joaquín, Soar, Saúl, hijo de la Cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los hombres de los hijos de Levi. De su linaje, Gerson, Coak, Meradí. Y los hijos de la vida de Levi fueron 137 años. Y los hijos de Gerson, Ligni y Semei por sus familias. Y los hijos de Coak, Anrán, Isar, Hebrón, Usil. Y los años de la vida de Coak fueron 133 años. Y los hijos de Meradí, Malí y Musi. Estas son las familias de Levi por su linaje. Anrán tomó por mujeres a Jacob, 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 Jacob. Su tía, la cual le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Anrán fueron 137 años. Y los hijos de Isar, Corec, Nef y Sique. Y los hijos de Uciel, Misael, Elapán, Cipri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadá. Hermana de Nahazón, la cual dio a luz a Nadá, Abiu, Eleazar y Tamar. Y los hijos de Corec, Asir, Elkan y Abiu, Asar. Estas son las hijas de los Coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel. Y la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por su familia. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, saca a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, de aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? 7, capítulo 7, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, su hermano, habló a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón nos os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, Si Faraón os respondiera diciendo, Mostra el milagro, dirás, Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová los había mandado. Y echaron su vara delante de Faraón y de sus siervos. Y se hizo culebra. Entonces llamó Faraón a... Llamó... Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros e hicieron lo mismo también. Los mismos hechiceros de Egipto en su encantamiento. Cuando echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová los había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ni ir al pueblo. Ve a la mañana a Faraón. Y aquí que él sale al río y tú pones a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me envió a ti diciendo, Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que hasta ahora nos has querido oír. Y así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán y el derá. El derá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y ahora Jehová dijo a Moisés, Diáron, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas del río, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se convierta en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto así en los vasos de madera como en los de piel. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de los siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Así mismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo en sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber del agua del río y se cumplieron siete días después que Jehová hirió al río. ¿Sabes qué? Hay momentos en que Dios entró en su mano en cualquiera de nuestras formas de vida. Tienes muchas formas de vida. Eres amoroso, eres cariñoso, eres espectacular, eres lo máximo. Pero ¿sabes qué? Dios tiene el control de todo, de todo, de todo. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Recuerda que Dios, Dios te ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!